hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos en un pueblito de cundinamarca que queda a tres horas de bogotá que se llama susa cundinamarca aquí vinimos acá hay una atractivo turístico que es muy 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 chévere que se llama la piedra colgada entonces literalmente a esto vinimos el día de hoy bogotá susa tres horas tienes que pagar dos peajes el valor total de los peajes es como de aproximadamente 18 mil a 20 mil pesos son como 100 kilómetros más o menos estamos acabando de llegar estamos acá en la plaza principal y pues nos toca preguntar en alguna de estas tienditas que ven por allí donde como es como se hace para llegar a piedra colgada sé que es una vez que es en una vereda pero exactamente no sé entonces vamos a preguntarle a la gente de acá que seguramente si tiene como más claro como cuál es el recorrido y pues nada cuando estemos allá les cuento bueno porque nosotros llegamos al pueblo normal pensando que iba a ser cerca piedra colgada que será aquí nomás de verdad tiene que madrugar porque no no es cerca usted llega al pueblo al pueblo y es aproximadamente a una hora hora y media subiendo porque está el filo de una montaña entonces si va a venir madruguen o sea como nosotros que nos vinimos a las diez de la mañana estamos aquí son las dos y media y pues estamos ahí dándole en el way si usted pone como el parque turístico piedra colgada y ahí lo lleva por la cartera fijo es la cartera es como trocha pero no es tan trocha o sea es como es destapada pero es súper plana entonces si viene en automóvil pues igual puede igual pasa se arregla aca hice piedra colgada estamos según ese letrero según ese letrero estamos a diez kilómetros porque piedra colgada queda queda en el risco de esa montaña de arriba cuando usted vaya en el camino hacia la piedra tiene que tener cuidado y estar pendiente de estos avisitos están solo acá en los árboles de piedra colgada sigue para allá bueno acabamos con la niña el parque es como por allá arriba y estoy allá después de tres horas como media hora de trocha llegamos al lugar a piedra colgada al parque ecoturístico piedra colgada en ese momento estamos acá en el parqueadero el parqueo de los carros hoy hay harta gente de los carros vale cuatro mil pesos bicicletas las parquean allá la verdad ni las no sé cuánto cuesta la bicicleta y la moto y pues por acá uno sigue arranca y allá está el restaurante vamos a ver uno literalmente está acá como respirando aire puro y la taquilla está uy dios mío allá esta es la taquilla es que preciso adelante nosotros venía un bus y pues creo que esa es toda la gente que viene en el bus y estoy acá creo que es el restaurante vamos a ver les voy contando almuerzo vale diez mil pesos y el ingreso al parque este perro me pegó y el ingreso a la caminata hasta la piedra vale 12 mil pesos por persona 12 mil los precios para persona visitante nacional vale 12 mil entrada local 8000 entrada de niños de 6 a 14 años 8 mil pesos mientras el local 5 mil de 0 a 5 tiene que pagar la póliza sí o sí entonces son 4 mil de más adultos mayores son de 60 años hacia arriba 8 mil pesos parqueadero 4 mil motos 2 mil y bicicletas mil bueno acá creo que pues vamos a tocar entrar es por turnos entonces toca esperar a que venga la gente de allá uno de aquí hasta la piedra camina aproximadamente 400 metros son efectivo en horno hay datáfono no hay neki no hay tarjeta no hay nada sólo casi sólo reciben efectivo de acá que comienza como el sendero hacia la piedra se demoran son como 10 15 minutos no más que usted llegue pues y arranque así como lo conoce no que tiene que esperar a que vayan ya que se devuelva una gente y uno va por turnos dicen que hoy hay bastante gente que hay aproximadamente una fila de 40 50 personas hay full gente entonces pues nos toca esperarnos acá por unos 15 20 minutos para arrancar a la caminata aquí abajito les voy a dejar el link y el número del parque para que se cualquier vaina llamen reserven y pues vengan más a la fija como siempre le digo si puedo venir entre semana mucho mejor pero pues bueno fin de semana buen parche también madrugar lo más que pueda y arriba pues les informo que arriba para bajar a la piedra hay una fila pues muy demorada pues si van a desean bajar tienen que tener mucha paciencia estamos con dos miradores también se pueden recorrer caminar son más no hay tanta gente en esos miradores pero para bajar a la piedra si tienen que tener mucha paciencia listo? entonces vamos, mantenemos literalmente esto es respirar aire puro, no se imagina la diferencia que se siente está chévere, hasta el momento está interesante bueno pues la caminata no es nada larga o sea cinco minutos no es más no más mira allá hay una gente que se está tomando una foto esto es como el mirador está espectacular la verdad es divino esto que se ve allá es la laguna de Fukini bueno lo que queda era la laguna de Fukini y oh por dios uy esta fila está muy brutal toda esta gente está haciendo la fila para tomarse la foto toda esta gente para tomarse la foto en la piedra no parche muy denso pero pues uno puede caminar sobre uno puede caminar sobre todo la sobre todo el borde de la piedra la piedra es esta de acá entonces usted llega con la marranaya de un arnés usted baja y usted puede llegar casi hasta la hasta donde está la puntita ahí una y ahí se cae el perro jeje a ver el perro se va a caer que debería bajarse hasta allá pero no parche mire toda la fila que hay igual tenemos todo esto para tomarnos una buena foto si es muy bonito porque si el paisaje es espectacular es hermoso pero hoy hay mucha gente y no pues ya escuché como dos peleas que se están demorando mucho en la foto que no se que entonces como que entonces es muy bonito pero al venir tanta gente y al haberse vuelto como tan famoso pues está muy lleno entonces si puede venir entre semana mucho mejor porque pues está desocupado lo puede disfrutar mejor pero la vista es espectacular entonces pues dejamos ya están tomándose la foto una gente esa es la piedra colgada pronto nosotros vamos a irnos hasta allá hasta la punta que hay un poquito menos gente y pues de pronto se ve más chévere pero bien o sea es lo único como malo que como mucha gente y como que no respetan la fila ni nada de eso pero miren esta belleza es hermoso o sea ahí está literalmente es la peña de la montaña o sea de aquí o sea de aquí para abajo como se dan cuenta pues parece no hay nada y ya aquí mira por allá están gritando que se coló que no se que y ya acá pues es la parte de atrás de la montaña que son como más como cultivos y granjas y campesinos sí el atardecer de allá ya llegamos aquí hasta el fin del recorrido esta es como la punta a punta de la montaña desde donde empezamos el recorrido es allá donde está este montón de gente o por acá y la atardecer acá está espectacular miren y la vista miren el aguacero que se nos viene acá esto de allá es este pueblito de acá es Susa y pues desde allá se alcanza lo que queda la laguna de Fucre mira allá está cortinita seguro está cayendo un aguacero y miren allá y allá está haciendo sol parce nos cayó el agua pero mal igual ya que ahí fue madre ya nos mojamos ya vale no importa acá está haciendo sol allá está lloviendo y allá está es que vea la nubecita mira la gente tomándose la juguete y detrás de la lluvia vea ese solazo que está haciendo allá y si no se vio no se vio la verdad no sé a cuántos metros sobre el mar estamos acá pero hay un huevo de frailejones lo que significa que estamos casi en parado está cayendo un aguacero absurdo que si tiene chaquetas impermeables o algo por favor tráigalas porque de la nada le puede caer el aguacero que está cayendo ahorita digamos que por seguridad no nos estamos viendo por el borde de la montaña sino nos vinimos acá por un camino como que ahí como interno y ya estamos devolviéndonos vamos a ver si alcanzamos a tomarnos la foto pero la verdad no creo aquí hay mucha gente y ya está haciendo mucho mucho pero mucho frío vamos a ver y ya está 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 bueno es que es de verba hace mucho frío toca tomarse algo caliente venden tinto de agua de panela a mil pesos pero le va a salvar la vida porque está haciendo mucho mucho frío bueno un guía nos contó que piedra colgada está a 3100 metros sobre el nivel del mar y ya está bueno muchachos así llega llegamos al final de este vídeo de esta aventura la visita del parque ecoturístico piedra colgada bueno las botas claramente quedaron hechas nada y entonces si va a venir y llueve y pues por si acaso tiene algunas botas de este tipo o zapatos para caminata para sendero traigalas porque le van a servir mucho recomendaciones traiganse saco gorro hace un frío brutal vengan con tiempo paciencia la fila para las fotos son muy 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 largas pero vale la pena buscar diferentes tipos de de partes de la piedra para tomarse buenas fotos es un gran truco nada plan familiar plan super bacano costos están bien y pues la verdad vale la pena aunque me parece una chimba pues ya saben si les gustó el vídeo suscribirse al canal cualquier pregunta cualquier cuestión que necesiten saber sobre este lugar me escriben dejan acá en los comentarios saben que yo respondo absolutamente todo y nos vemos en una próxima ocasión bye no 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 no